Vinagre de sábila, necesitamos 5 pencas de sábila, necesitamos una libre panela y necesitamos vitamina C en polvo. Cogemos la panela, la rallamos, la rallamos y la echamos en un recipiente para ponerla a cocinar para que se disuelva. Le agregamos un poquito de agua para que se disuelva, para que quede de alguna manera líquida, para que quede líquida. La ponemos a fuego lento para que ya quede líquida. Ahí se les muestro como quedó líquida. Bueno, el cristal de sábila, bueno, la sábila, cogemos, le quitamos la cáscara, sacamos el cristal y el cristal lo echamos a la licuadora para licuarlo. Lo licuamos bien, bien licuadito. No olviden que este remedio se toma 3 copas diariamente, una en la mañana, tarde y noche. Después procedemos a colar para sacar el aloe vera y mezclarlo con la panela disuelta. Y ese gel lo empacamos en un recipiente, lo metemos a la nevera para aplicarnos en las quemaduras. Ahí les muestro como estamos sacando el aloe vera. Ya después de mezclarlo, el aloe vera con la panela, mezclado bien, lo echamos en un recipiente de vidrio para poner a fermentar 45 días. Pero le agregamos 3 cucharadas de vitaminas en polvo para que nos ayude a fermentar mucho más rápido. Dejamos fermentar durante 45 días. Ya después podemos proceder a tomar una copa 3 veces al día. Esto queda un vinagre bastante bueno para la gastritis, el colon y el olor.